Muy buenas tardes, este es el tercer conversatorio que tenemos sobre la realidad actual de Costa Rica. Ya hicimos el primer conversatorio sobre la realidad económica y el segundo conversatorio fue sobre la realidad social y este sobre la realidad ambiental. La intención es poder tener criterios e información de primera mano, una lectura crítica del estado presente de nuestro país en esta coyuntura actual, en este momento actual que vive el país. Para esta tarde, con respecto al tema ambiental, tenemos dos presentaciones. Una a cargo de Edward Mure, que es el rector de la Universidad para la Cooperación Internacional, y un estudioso y una persona conocida a nivel nacional e internacional por su contribución, tanto en el tema de áreas y verces protegidas, conservación y desarrollo regenerativo, que ahora él va a plantear de una mejor manera. También vamos a tener la presentación de Lenín Corrales, un investigador, líder del proyecto del equipo de cambio climático del CATI, y conocido investigador, miembro del panel interfundamental de cambio climático, el IPCC, y estudioso también conocido biólogo en temas de áreas y verces protegidas y cambio climático. Como comentaristas tenemos dos personas también muy conocidas, muchos de ustedes, y parte de movimientos sociales involucrados en la construcción y en la gestión transformadora del ambiente, como Eva Carazo, y que es parte de movilidad y que es parte de movilidad y que es parte de movilidad y que es parte de todo un esfuerzo mancomunado de organizaciones, tanto ambientalistas como feministas, y Alejandra Porras, que es la vicepresidenta de la FECOM. Ellas van a hacer comentarios al trabajo expuesto por los compañeros, sin que eso quite de que ustedes también puedan abonar elementos que ustedes estimen pertinentes y que no hayan sido abordados por los compañeros. Les agradecemos la colaboración en particular a Surcos Digital, por todo el apoyo, digamos, tecnológico, tanto para provocar la reunión como para transmitir vía Facebook este ejercicio de reflexión y análisis, y que esperamos alimente la toma de posturas y posiciones y la construcción de ideas compartidas y consensuadas entre muchos movimientos sociales del país. Bienvenidas, bienvenidos, esperamos que sea de mucho provecho. Entonces, Eduard, tiene usted la palabra. ¿Se está viendo bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Sobre el tema de discusión en la realidad. La presentación todavía no. No se te ve la presentación. No, la presentación no. No se te ve la presentación. Entonces, dame un segundito. Ahora sí tiene que aparecer. Ahora sí. Ok. Yo sé que Lenín va a presentar mucho de la realidad ambiental actual. Entonces, solo va a ser una pequeña, muy pequeña introducción para poder realmente enfocarme un poco más en soluciones a través del desarrollo regenerativo. Sabemos que a nivel planetario ya estamos en una situación que requiere, desde hace años, desde hace décadas, una atención diferente a la realidad. Y ahora tenemos un pequeño regalito que en forma de un virus que nos viene a dar una bofetada en la cara y ponernos a pensar y replantear mucho lo que hemos estado haciendo por los últimos 400 años. Es increíble, pero hace 33 años, en el informe de Brundtland, sacamos la famosa definición que no íbamos a comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Hoy, estas generaciones están muy enojadas con nosotros, ya tienen claro que el planeta se está muriendo, tiene clara la necesidad de actuar ahora y valora muy diferente el consumismo y el dinero que nuestra generación que aprendimos a consumir suntuosamente. Estamos ya en puntos críticos, los tipping points, 38 grados centígrados este año arriba del círculo ártico. El año pasado, solo en Rusia se quemaron 12 millones de hectáreas de bosque. Ahora mismo hay bosques quemándose por todo el planeta. Estamos entrando a una liberación acelerada de metano que va a calentar 86 veces más el planeta en los primeros años de vida en metano. Con concentraciones impresionantes de incremento de temperatura por todo lado. Estamos también ante un colapso de la parte política y social de nuestra civilización. Hay un desmoronamiento total de la gobernanza. Los gobiernos centrales han demostrado una incapacidad de gobernar a favor de la mayoría. Han sido coaptados por las fuerzas grandes bancarias, empresariales, etc. Las grandes migraciones que ya empezaron. En fin, estamos ya en esa discusión. Si estamos ya en un proceso y qué tan reversible es recuperar esa estabilidad social. Desde hace décadas hemos tenido que cruzar un puente hacia una vida más armoniosa con la naturaleza. Ahora o corremos para el otro lado para encontrar esa armonía o nos podemos devolver lentamente para el lado de acá y esperar a presenciar ese gran colapso planetario. Bueno, ya estamos claramente en la tropoceno, donde los cambios globales son causados por el ser humano. El Centro de Resiliencia de Estocolmo ha identificado los nueve principales cambios globales. Mucha gente desconoce que antes que el cambio climático, la humanidad deja de existir por la pérdida de la diversidad biológica, que ya está en zona de alto riesgo, menos gente está atenta a que los fertilizantes nos matan antes que el cambio climático. El cambio es el suelo que tiene que ver con la agricultura y el cambio climático en cuarto lugar, digamos, de límites planetarios que hemos excedido, donde perdemos la zona de operación segura para la humanidad. Y también lo más crítico es la agricultura, es responsable del 80% de los cambios globales. Alrededor de un 30% del cambio climático, pero es el 80% de los cambios globales. Entonces, si no nos enfocamos en el tema agrícola, no hay mucha solución a todo lo que estamos enfrentando. Tenemos toda la ciencia para saber por qué nos vamos a extinguir. Cada año generamos más datos, más conocimiento, pero se nos ha olvidado transformar todo eso en sabiduría. Todo es apurado, todo es de una forma muy reduccionista, muy poca capacidad realmente de análisis holístico que es requerido para solución a problemas complejos. De hecho, ya hay artículos que dicen que no hay necesidad de más trabajo científico, tenemos suficiente conocimiento científico para saber actuar. No estoy diciendo que no se requiere ciencia, pero no se requiere más ciencia para poder actuar. O sea, 13.000 artículos científicos en 15 años y la biodiversidad sigue amenazada a escala global y en una pérdida exponencial en estos momentos. Tres cuartas partes de la superficie terrestre planetaria, la parte terrestre, está con umbrales de biodiversidad que no permiten que los ecosistemas generen los servicios para mantener la humanidad. Entonces, nos toca realmente replantearnos. Yo tuve el gran honor de nacer en un país altamente biodiverso y en una región que amo, con una diversidad cultural impresionante. Esa diversidad cultural la estamos perdiendo más rápido que la diversidad biológica. Y es en esa diversidad cultural que está el conocimiento que vamos a necesitar para enfrentar un cambio planetario. A la izquierda, mi hijo mayor, hoy se ve así, llamé a su abuelo. Y a la derecha, su hermano menor, que ahí tenía tres años y medio cuando lo llevaba a áreas protegidas. Él ya tuvo la oportunidad de ver menos de la mitad de la vida que su hermano mayor. O sea, y yo soy uno de los responsables más importantes de este proceso, porque yo también prendo mi carro en la mañana. Entonces, esto no es nuevo. O sea, perdimos el sapo dorado en el 87. Ya para el 2009, una tercera parte de los antiguos habían desaparecido, estaban por desaparecer. Estamos viendo la pérdida de los bosques nubosos, que se están transformando en bosques lluviosos. Estamos viendo cómo seguimos destruyendo humedales, bosques, etcétera, por el mero comercio, por el vil dinero. Estamos viendo, y Lenín va a hablar de eso seguramente, cómo las costas nuestras están desapareciendo, los lugares de negración de tortugas, la muerte de arrecifes por sedimentos. Es impresionante la cantidad de toneladas que vi en Guanacaste, en el mar, durante una noche. Para transformar el horizonte en color café, son millones y millones de suelo altamente valioso. El tema de especies invasoras, me preocupó mucho lo que he visto últimamente en el Caribe. Esas algas invasoras que están tapando todos los arrecifes. Y ya en el caso de Panamá, el Parque Nacional, el 97% de los corales están cubiertos con esa alga. Y ya en el caso de Panamá, seguimos con conflictos de desarrollo insostenible en muchas áreas. Este gobierno aprobó el año pasado 70 nuevos proyectos, liberándolos de requisitos que estaban trabados por CETENA, etcétera. El tema de pesca arrastre sigue ahí, a pesar de toda la ciencia que tenemos en contra. Y son temas políticos. O sea, esta es la campaña de Otto Guevara, quitar trabas para reactivar la economía. Y eso es antes de COVID. Debemos reformar totalmente la CETENA. Se ha hecho. En fin, estamos realmente avanzando. Este todavía es más inteligente. Y realmente demuestra que el país puede caer en manos de políticos que van a acelerar el proceso de deterioro ambiental. Ahora el sector empresarial es el que se siente acosado y que quiere poder producir sin ninguna regulación ambiental. Tenemos expertos científicos, algunos no científicos, pero se hacen llamar científicos. Que además, por el reduccionismo de la ciencia, y mucha de la ciencia del IPCC es reduccionista. El caso de la ganadería, por ejemplo, que se acusa a la ganadería de ser la mayor culpable. Sin embargo, sabemos a través de procesos holísticos que si queremos revertir el cambio climático, el generar ganadería holística, una gestión de la ganadería hacia la gestión holística, permitiría capturar suficiente carbón y meterlo en profundidad fuera del alcance de incendios que afectan los bosques. Y en 30 años estaríamos con un clima normal. Pero esto no es aceptado hasta hace muy poco que empieza a penetrar. Las universidades, inclusive las nacionales de prestigio, siguen formando ingenieros agrotóxicos, sabiendo que a largo plazo ni los fertilizantes ni los plaguicidas han afectado la productividad de la agricultura y más bien han generado 8 mil millones de hectáreas de suelo muerto a nivel mundial. A nivel de Costa Rica aumentamos entre 100 y el resto por ciento en pocos años, pocas décadas, el uso de plaguicidas y la productividad por hectárea está cayendo de manera importante. Creo que el error lo cometimos cuando hablábamos de educación ambiental y dijimos a la gente que tenían que cuidar la naturaleza y gente que recicla una botella y planta un árbol cree que está haciendo bien. Bien, tendríamos que haber enseñado que sin la naturaleza funcionando, la humanidad no existe. O sea, nosotros dependemos de la naturaleza y tenemos que darle la oportunidad de mantenerse resiliente y produciendo los servicios. Entonces no es un tema de minimizar impactos, no es un tema de tener que cuidarla, es un tema que tenemos que despertar. Y ella nos ha mostrado en estos cinco meses de vacaciones que le dimos su capacidad de resiliencia y creo que nos sigue queriendo porque nos manda un regalito en forma de un virus que es una llamada de atención o un ejercicio de los que hacíamos en la escuela cuando habían temblores. Entonces, previo al temblor, saber cómo evacuar. Este virus podría tener una vacuna, un tratamiento, pero lo que ha hecho no es romper el sistema que tenemos, es simplemente mostrar que el sistema que hemos construido no es el adecuado y no es resiliente a los cambios. Y para la extinción de biodiversidad, para el cambio climático abrupto, no hay vacuna. Entonces, tenemos la oportunidad única, a mi criterio, de hacer un cambio de rumbo con lo que hemos vivido con este virus y repensar mucho cómo vemos a la naturaleza. Entonces, yo antes lo veía como una revolución el tener que inventarnos. Ahora lo veo como una evolución necesaria donde partimos de una ego-sociedad, una ego-economía donde está el hombre por encima de la mujer y toda la vida a sus pies, hacia una eco, pero esa eco ya no es suficiente. O sea, tenemos que pasar a Seba, que es la humanidad al servicio del resto de la vida y donde tenemos que dar más de lo que tomamos. Entonces, la gran pregunta es si vamos a ser meros espectadores de esta nueva realidad post-COVID o si queremos construir conjuntamente ese futuro mejor. Aquí tal vez Lenín se enoje conmigo cuando yo digo que nos han enseñado y hay muchos recursos puestos en adaptación al cambio climático. Yo creo que eso es equivocado. O sea, yo no me voy a quedar sentado aprendiendo a vivir un mundo en colapso. Yo todavía soy de los que cree que podemos reconstruir lo que destruimos y generar un futuro que sea de abundancia y de bienestar. Entonces, para eso, ante este colapso planetario, hemos desarrollado durante ya casi una década la parte conceptual de desarrollo regenerativo y hoy es una moda, no es una moda, es una tendencia global, justamente no es una moda. Y está reconocido como una necesidad global. Y cada vez hay más organizaciones trabajando hacia la regeneración. Entonces, esto no es nuevo. O sea, yo todavía cuando tenía menos canas ya estaba publicando que era la única forma de salvar la pérdida de la diversidad biológica era a través de un desarrollo regenerativo. Hace dos años lanzamos la iniciativa de Regenerar Costa Rica. Es una iniciativa de abajo hacia arriba. Podemos hacerla, ojalá, con cooperación del gobierno, pero también a pesar de gobierno se puede hacer, se puede lograr. Y para que entiendan un poco los que no están tan empapados con desarrollo regenerativo, pasamos de un sistema degenerativo donde se agotan las reservas de energía a un sistema regenerativo que aprovecha los flujos de energía. Y justamente en la parte evolutiva, actualmente todavía seguimos pegados en la práctica convencional donde sigo leyes para no ser multado y si hay multa, yo pago la multa. La economía verde promocionada mucho por Naciones Unidas que sigue siendo muy negativa, es filantropía barata. El tema sostenible que es reducir impactos. Tenemos que transitar realmente hacia una regeneración. Entonces, estamos hablando de un proceso holístico, verdaderamente holístico, transdisciplinario. Y esa es la gran dificultad que tenemos porque nuestros sistemas académicos y científicos son reduccionistas. No tienen esa visión holística. No logramos esa transdisciplinaridad. Tendríamos que botar las paredes entre las facultades. Y una manera diferente de medir el desarrollo. Seguimos usando el producto interno para brutos que nunca midió el desarrollo. Entonces, ¿cómo medimos el avance hacia un bienestar de la sociedad? Integrando los seis ejes de una manera transversal, transdisciplinaria. Esto lo hacemos porque escogemos una bioregión donde trabajamos en la generación de paisajes funcionales y trabajamos en la regeneración social, económica, cultural, política y espiritual a través de la disciplina. No desde la disciplina, sino a través de las disciplinas. Y muy rápidamente, lo que significa es buscar esa resiliencia ecológica, que es regeneración de la capacidad ecosistémica, una resiliencia social con empoderamiento y la participación en la decisión, la determinación del propio desarrollo, una regeneración cultural fundamental, economías regenerativas enfocadas al desarrollo local y la inclusión, formar mujeres jóvenes políticas, ojalá, para que asuman y saquen a todos los viejos del poder, la recuperación y el fortalecimiento de la espiritualidad. Aquí estoy hablando no de religiosidad, estoy hablando de procesos de ética, transparencia, relación profunda con uno y con el entorno. Tenemos una gran cantidad de herramientas. Amsterdam anunció en abril la transición hacia la economía del donut para salir positivo del coronavirus. Ahí estoy con Kate y con Daniel Ball, que es el autor de la gráfica anterior que mostré. Hemos estado trabajando colaborativamente con unas 40 organizaciones globales para transformar a Costa Rica en un donut positivo, o sea, generar un mayor espacio seguro y justo para la humanidad a través de economías regenerativas y distributivas, donde en lo ecológico la pregunta es qué significaría si Costa Rica pudiera prosperar dentro de su hábito natural y qué significaría para Costa Rica respetar la salud de todo el planeta. Si tuviera más tiempo podría ahondar en esto, pero básicamente es revertir ese donut que tenemos, donde hemos transgredido los límites planetarios, excepto en el tema de agua y eso está discutible, y generar un donut donde tenemos un desarrollo social pleno, pero con una huella ecológica, ambiental, etcétera, mínima. Y como dije, esto es un esfuerzo que estamos haciendo, integrando a una gran cantidad de organizaciones. Básicamente empezamos con la ganadería holística, la agricultura regenerativa, sabiendo que la agricultura es biología y no es química, y esto va en contra de las universidades que siguen trabajando como la química, como la solución. Hemos tenido éxitos, eso ya hace algunos años, en la zona paquera. Esa señora fue la primera vez que dio una lechuga cosechada 20 minutos antes. La semana pasada empezamos la instalación de mil huertos, inicialmente en Guanacaste, hoy están inundados, pero es perfectamente factible tener una gran diversidad productiva. Con Alan, un buen amigo, estamos incorporando a través de las subastas ganaderas al 97% de los ganaderos. Hemos hecho ya talleres aquí. Tenemos seis personas formándose con Savory para implementar el primer hub de Centroamérica en ganadería holística. Estamos incorporando conocimiento indígena, ancestrales. Don Manuel, un amigo de Lacandón, un terreno baldío, regenerado una parte por Don Manuel y otra parte por una universidad muy conocida, que no logró la regeneración, con 5% de carbono en 50, 60 centímetros de profundidad. Simplemente es usando la naturaleza, los procesos naturales de evolución con estos árboles de balsa, hasta una conversión a ecosistemas naturales. A nivel territorial, esa aplicación la estamos viendo como una identificación de cuáles son las principales áreas donde podemos generar espacios para regresar a la naturaleza, generando microcorredores biológicos y después hacer una planificación de otros sistemas de producción que permitan entonces que una tercera, un 50% de la superficie terrestre pueda ser devuelta a la naturaleza, optimizando los sistemas productivos. Ya en la pre-COP del año pasado, con The Carbon Underground, uno de los socios importantes de esta iniciativa de Regenerar Costa Rica, hicimos un side event sobre el rol de la agricultura para el tema de la lucha contra el cambio climático. Este año, Ratán ya, uno de los pocos científicos reconocidos, porque el IPCC no reconoce los científicos holísticos y las revistas referenciadas tampoco por su necesidad reduccionista, pero Ratán es muy reconocido y él inclusive publicó en enero este año que a través de la agricultura y la ganadería podríamos revertir el cambio climático, disminuyendo 157 partes por millón de carbono. Implica también para el país una transformación en el turismo regenerativo. Esto lo estamos arrancando en la bioregión de Guanacaste y Nicoya para transformarla durante COVID y post-COVID en la primer bioregión que implementa en toda esa bioregión el turismo regenerativo. Es necesario salirnos de las cajitas, de los hilos y pasar a una gestión mucho más integral. Una salud es un gran ejemplo donde no podemos separar la salud del planeta de la salud humana y de la salud animal. Todo es integrado bajo el concepto de una salud. La incorporación de tecnología como el blockchain que da trazabilidad y garantía de los procesos, el uso de escenarios futuros que hemos venido haciendo para los INDCs de Costa Rica para París y ahora en la nueva versión también aplicamos los escenarios. Los principios de la economía regenerativa con mi amigo John Fullerton, otro amigo Christian Felber de la economía del bien común, el Wellbeing Economy Alliance de la cual soy miembro del Consejo Global. Esta es una nueva iniciativa que estamos lanzando la semana entrante, una iniciativa global que es Bounce Beyond. O sea, no vamos a Bounce Back, a regresar al sistema anterior, sino empujar y crear nuevas infraestructuras económicas. Esto usamos a mapeos de Seven Vortex con evaluación de Blue Marble, seeds en la criptomoneda. Ya estoy pagando personal de la UCI con seeds. Además, yo recibo también un salario en seeds y todos los proyectos de agricultura regenerativa estamos dándole seeds a productores y consumidores. Esto implica un rediseño de nuestro sistema educativo, de salir de la competencia a la co-creación y hacer un cambio profundo en la forma que enseñamos. Implica generar programas nuevos. Estamos lanzando desde el año pasado solos y en conjunto con muchas organizaciones programas totalmente novedosos para emprendedores regenerativos, una red de aprendizaje global a través de Regenerative Community Network de la cual somos co-fundadores, con un pasaporte que documenta el avance académico en vez de títulos colgados en la pared. Y con esto pensamos poder revertir a través del desarrollo regenerativo nuestra huella ecológica y tener una biocapacidad por encima, o sea, pasar a una economía de abundancia. Y todos aquellos que se oponen, la verdad es que si se quieren resignar a la comodidad, etcétera, yo no voy a luchar contra el sistema. Hay que crear uno nuevo y ese sistema anterior se va a tornar obsoleto. Entonces, estos empresarios están empujando a quedar en el olvido si logramos esta nueva solidaridad universal. Entonces, mi pregunta es a ustedes, ¿cómo quieren ustedes emerger de esta COVID? Y no se trata de frenar el desarrollo, sino de abrir nuevas oportunidades, nuevas oportunidades de empleo, nuevas oportunidades para mantener la vida. Y tenemos que tomar la decisión ahora. O sea, la primera oración de la Carta de la Tierra nos dice que nos toca ahora elegir si queremos seguir o no seguir en el planeta. Y yo espero ser recordado por mi hijo menor como haber intentado el proceso. Ojalá pueda haber logrado avanzar en este cambio planetario, pero no quiero que me reclame por haber terminado de hipotecar su futuro. Entonces, la gran pregunta es si vamos a lograr actuar a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, creo que va a ser muy positiva la conversación que vamos a tener posteriormente. Bienvenido a Lenín, tenés el uso de la palabra. Ok, voy a compartir. ¿Listo? ¿Está? ¿Está? Sí, bien, bien. Adelante, compañero. Ok, perfecto. Bueno, Edward, pues exponía un poco hacia dónde deberíamos ir, pero para ir hacia allá necesitamos un poco realmente conocer por dónde andamos en la actualidad, qué hay cosas que estamos tomando en cuenta y qué falta, ¿verdad? También quiero hacer la advertencia antes de empezar que hablar de la situación ambiental en Costa Rica necesitaríamos prácticamente una serie con varias temporadas, ¿verdad? Porque en 20 minutos es imposible tocar, digamos, una serie de problemáticas o de situaciones ambientales que tenemos en el país. entonces yo he seleccionado basado, digamos, en algunas, en una mirada rápida, ¿verdad? A mí me gusta un poco analizar el país porque en algunos temas yo siento que el país está detenido en el tiempo, ¿verdad? O sea, uno a veces lee la historia ambiental desde el siglo XIX de Costa Rica y dice, puña, estamos en 2020 y pareciera que la cosa no ha cambiado. Lo otro que estamos muy acostumbrados y que a veces yo siento que la gente escucha y se alegra mucho y se enorgullece es el discurso político internacional del país y la realidad, digamos, que padecemos. El tema de desigualdad verde, muy rápido, un tema que por lo menos en algunas investigaciones que preliminares, digamos, a nivel de la ciudad empieza uno también a detectar con datos donde hay desigualdad también desde la perspectiva, digamos, de acceso al tema verde y también pensar de que el país tiene problemas ambientales y el tema de pandemia podría ser más bien una oportunidad para ver de qué manera eso que se habla ahora de empleos verdes, ¿verdad? Cómo usamos realmente o implementamos eso para llevar para lograr, digamos, mejorar el tema ambiental. Entonces, voy a empezar con justamente una de las deudas claves en la gestión ambiental del país que tiene que ver con el ordenamiento territorial. o sea, no es posible que en el siglo XXI menos del 50% de los cantones del país sigan sin tener planes reguladores cantonales, ¿verdad? Estos datos, digamos, son los datos del 2019 de 82 cantones, de un horizonte de 82 cantones, solo 40 cuentan con plan regulador cantonal y este 19 el plan regulador es parcial y solo 21, digamos, cubren toda la superficie del cantono. Entonces, yo creo que es un punto de partida importante de conocer que estamos rezagados todavía en una deuda básica, ¿verdad? De decidir qué se hace y no se hace, digamos, con el territorio. Ahí es donde yo empiezo, digamos, y enmarco esto dentro de una visión de que estamos detenidos en el tiempo. Esto no significa que el país haga o haya hecho esfuerzos, lo que pasa es que pareciera que los esfuerzos no van a la velocidad que realmente se requiere y esto conduce a muchísima problemática ambiental a nivel de los territorios. Otro desafío central que tenemos es, por ejemplo, el tema de las aguas residuales. O sea, en este momento, a pesar de los esfuerzos del país, el país solo trata del 14% de lo que proviene del alcantarillado, que es más o menos lo que equivale al 2019 a una población de 700 mil habitantes, siendo nosotros 5 millones de habitantes y donde el 75% del tratamiento de aguas residuales realmente se hace a nivel de ataques escépticos y esto conlleva, digamos, a una serie de problemáticas que nos llevan, digamos, a decir de que el gran conglomerado urbano del país no trata sus aguas. Estas aguas van al Golfo de Nicoya y esto probablemente esté afectando, sea una variable más de las que entran a afectar, digamos, toda la problemática también de los pobladores costeros, ¿verdad? que tienen que recibir aguas contaminadas y que probablemente estén afectando la productividad de esos sitios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos frente a un desafío que no solo es un tema de contaminación hacia el recurso agua, sino también hacia el tema de la justicia que los, en este caso, digamos, usando como ejemplo de la GAN, la justicia que deberíamos de tener los usuarios de la GAN hacia pobladores aguas abajo con lo que le estamos, con lo que estamos enviando. Un tema relevante que tiene que ver justamente con lo que estamos sufriendo, en 2005 al 2017 ocurrieron casi 10 mil desastres, Edward mencionaba ahorita el tema de las inundaciones en Guanacaste, por ejemplo, ¿verdad? Recurrentemente tenemos desastres originados por fenómenos hidrometeorológicos y una de las cosas importantes de los datos de 2005 al 2017 es que estos desastres ocurren, el 50% ocurre en 19 cantones y este, y en cantones urbanos, ¿verdad? entonces tenemos unos fenómenos hidrometeorológicos recurrentes y donde se concentra la mayor cantidad de gente. El gráfico que está puesto ahí es el gráfico por cantón, digamos, el cantón con más desastres en ese periodo de tiempo es desamparado, seguido de Alajuela y luego está el cantón de San José y he coloreado la gráfica a propósito con los datos de ayer de COVID, ¿verdad? De los contagios de COVID. Entonces, evidentemente, tenemos una relación de vulnerabilidad social que está asociada, entonces, la problemática que estamos viendo hoy con la pandemia es una problemática que también lo vemos desde el punto de vista ambiental en algunos, a nivel de algunos cantones y entonces, a veces, cuando yo veo las manifestaciones de los datos del COVID todos los días, nos insisten muchísimo en el tema de riesgo, entonces, nos dicen si usted es hipertenso, si usted es diabético y nos pasan ahí todo el libro de medicina, pero no nos dicen que uno de los factores de riesgo de vulnerabilidad hacia el contagio tiene que ver justamente con vulnerabilidad social, ¿verdad? Con pobreza, por ejemplo. Y que eso también nos ha estado durante años pasando facturas de pérdidas humanas o de pérdidas económicas o de pérdidas, digamos, que sufre la sociedad. Y si comparamos estos datos también con otra cuestión interesante y es ver la construcción de viviendas de interés social entre 2010 y 2018, que es un periodo que abarca, digamos, los datos anteriores, solamente solamente el 16,8% de la construcción de vivienda de interés social se ubicó dentro de la GAM. Y otros datos interesantes es que el 49% de las personas pobres del país y el 41% de las personas en extrema pobreza viven, digamos, dentro de la GAM. Entonces, si uno empieza a visualizar estos datos de los desastres por fenómenos hidrometeorológicos y de los esfuerzos que hace el Estado, por ejemplo, en mejorar el tema de vivienda, pues lo que encuentro es que pareciera que hay una desconexión entre prioridades, digamos, de atención de problemas, digamos, de este índole, ¿verdad? y que al final, pues, la gente que trabaja en la parte social podría analizar mucho, pero desde el punto de vista ambiental hay una íntima relación entre el Estado de la situación socioeconómica y la vulnerabilidad hacia estos fenómenos hidrometeorológicos que se esperan que se empiecen a intensificar conforme vayamos entrando, digamos, a procesos de mayores cambios, digamos, en el clima. Otro tema que también no hemos resuelto y a pesar de que a veces la publicidad nos mete muchísimo el tema de la energía limpia y que el país ya logró el 100% de energía limpia, eso es cierto en electricidad, pero lo cierto también es que seguimos dependiendo de los derivados de petróleo, o sea, en 2019 el 73,5% de la energía que usó el país viene de hidrocarburos y cuando uno ve estos datos y que a través de los años seguimos dependiendo y cada vez con mayor intensidad, pues lo que lo pone a pensar es que también como están pensando todavía en abrir, digamos, la explotación petrolera en el país cuando tenemos datos como que somos el tercer país con más autos por población en América Latina, la flota vehicular costarricense crece cinco veces más que la población cada año y el tiempo que perdemos en las presas cuesta 3,8% del Producto Interno Bruto, el 61% del consumo energético es transportes y el consumo de hidrocarburos creció un 25% en una década y la huella de carbono creció 43% en 10 años. Entonces, tenemos una alta dependencia de los hidrocarburos, pues tenemos un discurso de que vamos hacia una descarbonización, pero si uno ve las tendencias y los esfuerzos que se han hecho en los últimos 20 años, digamos, que no han movido la aguja en términos de la dependencia que tenemos de hidrocarburos en el tema de energía. Como respuesta y aquí surge otro tema interesante, en la propuesta de descarbonización hay intenciones de mezclar la gasolina con etanol. Recuerden que estuvimos en un periodo de que sí, que no y toda esa discusión y que todavía pues está latente y todavía son metas y propuestas que hay dentro del plan de descarbonización. Pero aquí hay un elemento importante que también muestra un tipo de desconexión, que puede mostrar un tipo de desconexión y es que actividades como estas de promoción sin examinar o sin vincular la otra problemática ambiental que tenemos en el país podemos generar retroalimentaciones negativas. Y para darles un ejemplo, ¿verdad? Porque alguno de este etanol probablemente vendrá del cultivo de la caña. Por ejemplo, los manglares de Punta Arenas y esta es una fotografía reciente, los manglares de Punta Arenas están en este caso degradándose por un mal manejo de la parte hídrica y aquí se puede ver los cambios que hemos tenido en un sector de ese manglar entre 1984 y el 2019. O sea, la caña se está expandiendo y entonces por el otro lado tratamos de promover el uso de alcohol que probablemente demande muchísimo más recurso. Ahora, eso no estaría mal si el país no mirara integralmente. Entonces, uno quisiera ver propuestas de usar alcohol pero a la vez quisiera ver las propuestas de solución a esta problemática digamos de expansión y destrucción de manglares que en las últimas tres décadas solo el estero de Punta Arenas ese manglar que vemos desde Punta Arenas ha perdido cerca de 181 hectáreas. Y lo otro que observamos este año también con una clara contradicción a todo el tema climático es la promulgación de la ley 9814 en este año en 2020 que revierte los procesos de recuperación de manglares del Golfo de Nicoya nuevamente a la posibilidad de aprovecharlos para producir camarones y extraer sal. ¿Verdad? Entonces, también ahí uno ve contradicciones entre querer generar empleos que fue uno de los principales argumentos pero contradice todo el tema de usar a los manglares como adaptación basada en la naturaleza para las zonas costeras. ¿Verdad? Entonces, encontramos ese tipo digamos de contradicciones. Ya Edward mencionaba un poco el tema de las toneladas de suelo que están llegando al mar. La diferencia con mi lámina es que esas toneladas de suelo están llegando al Parque Nacional Manuel Antonio. ¿Verdad? Entonces, el Parque Nacional Manuel Antonio tiene una importancia socioeconómica y económica para el sistema de áreas protegidas pero los arrecifes que están dentro del parque cercanos a esta desembocadura que es el río Naranjo prácticamente ya murieron por las toneladas de suelo que llegan. Entonces, a veces uno también se pone a pensar en que ese mapa de áreas protegidas que vemos y que ayer salió publicada una nueva versión en realidad el mapa tiene una serie digamos de problemáticas de este tipo donde realmente no sabemos si un parque nacional como estos estará a fin de siglo también existiendo en términos de protección a la biodiversidad. Pero aquí yo también quiero introducir el tema de que si tenemos este tipo de problemas en muchas cuencas esas son más bien oportunidades para la restauración forestal. Entonces, ¿cómo también en este tiempo pospandemia convertimos esta problemática más bien en oportunidades en este caso de restauración forestal de poder tratar de disminuir por decirlo de alguna manera y no usar la palabra eliminar digamos esta problemática que la estamos viendo principalmente ahora en la época más lluviosa. También a veces nos quejamos esto es un arrozal prácticamente llegando a la ribera del río tulín a este arrozal le llegan las mareas o sea que ese arroz que está creciendo ahí probablemente venga ya asalado ¿verdad? Pero también esta problemática del irrespeto a esas zonas riverinas que uno en la legislación ve que debe respetarse también deberíamos verlo como una oportunidad ¿por qué no plantear digamos proyectos a nivel de país realmente para recuperar recuperar esas áreas y aquí estoy poniendo solo un ejemplo con el arroz pero es un ejemplo que podemos ver en muchísimas cuentas del país entonces ver estas problemáticas también como revertimos hacia la posibilidad de recuperar ecológicamente y de una vez la necesidad digamos de generar porque ahora que está de moda el tema de empleos verdes pues uno lo que se empieza a imaginar de empleos verdes es este tipo de empleos que podrían generar cadenas importantes en la economía bueno Edward también mencionaba el tema del aumento del nivel del mar el nivel del mar en Costa Rica está subiendo como está subiendo en todo el mundo en el caso de Costa Rica el aumento del nivel del mar es mayor en la zona del Caribe este aquí tienen tres fotografías prácticamente tres fotografías que son del Caribe este la de arriba la de la izquierda arriba es Portillo la zona esta que tuvimos en conflicto pero es una zona que el mar prácticamente se está llevando está haciendo retroceso de la costa esto es en el centro de Limón el mar las marejadas llegando ya a las comunidades a la derecha fue cuando el gobierno pasado construyó un parque muy bonito a la orilla del mar que prácticamente el mar se la ha estado llevando y abajo la carretera a Caguita que es una de las carreteras en esa parte después del aeropuerto digamos con mayor riesgo por aumento del nivel del mar entonces el país tiene ya advertencias importantes en el Pacífico tenemos otro tipo de fenómenos por ejemplo en el Pacífico lo que estamos viendo es un aumento en altura de las olas y por eso es que vemos efectos como los que vemos en Caldera que la gente se inunda la gente se va cuando el mar ya disminuye un poco la gente se vuelve se vuelve a meter entonces tenemos digamos problemática de este tipo con advertencias el proceso de aumento del nivel del mar es un proceso lento pero es un proceso que va que está y que viene cada vez digamos y que la sociedad costarricense tiene que poner muchísima atención sin embargo lo que vemos es que se sigue construyendo infraestructura incluso infraestructura pública dentro de territorios que presentan un alto riesgo un ejemplo también que a veces a uno lo pone a pensar es el discurso político y la realidad y voy a usar el ejemplo del año pasado en septiembre cuando Costa Rica recibía aplausos de semana en la semana del cambio climático por baja incidencia en incendios forestales y se mostraba este muchísima alegría en el país porque realmente el país era diferente al resto de Centroamérica pero cuando terminó el 2019 esa fue la realidad en 2019 entre las zonas que fueron afectadas por incendios forestales y por quemas agrícolas controladas alcanzamos las 105.000 hectáreas o sea más de 100.000 hectáreas fueron sometidas a fuego ya sea de manera controlada o ya sea por incendio forestal porque en Costa Rica es legal la quema agrícola controlada y es interesante también revisar la historia porque en 1930 se promulgó una ley de quemas porque ya desde esa época se reconocía digamos el daño que producía el fuego sobre sobre el recurso entonces aquí el tema de biodiversidad del suelo es un tema que no lo tocamos que no lo vemos sin embargo anualmente el país diversas regiones del país principalmente la zona de Guanacaste y el sur sufre de impactos importantes entonces me parece que este es un ejemplo también entre el discurso que a veces damos internacionalmente y la realidad de lo que podemos tener en el país los paisajes que también Eduard mostraba un poquito este yo empecé el tema con el ordenamiento del territorio porque realmente empezamos a ver este tipo de paisajes o sea era muy fácil antes ver un paisaje donde la actividad iba arrasando ahora la actividad empieza a aparecer y yo creo que definitivamente tenemos seguimos manteniendo una necesidad y ahí es donde yo digo que estamos detenidos en el tiempo de ordenar el territorio para coexistir la producción y la salud de la biodiversidad ¿verdad? o sea yo creo que la producción tiene que seguir existiendo justamente hoy estaba viendo unos datos de Cepal y ver cómo Costa Rica prácticamente hoy todo el maíz depende más del 99% depende de la importación del extranjero y lo que se produce en el país es únicamente para para consumo para consumo muy local entonces la producción tiene que ser necesaria yo creo que se nos va a venir muchísima presión para generar empleos post pandemia pero es importante pensar que tenemos una necesidad grande en este en ordenar el territorio para coincidiar producción y la salud de la biodiversidad el otro tema que yo creo que también tenemos que reflexionar a nivel de país es que si bien es cierto el tema de los bosques es sumamente relevante a veces pareciera que en el país nos dan a entender que solo tenemos bosques y realmente nuestro país es un país rico en otros tipos de ecosistemas entonces requerimos realmente revisar la salud de todos los ecosistemas porque nos alargamos porque hay expansión de algo y destruye bosque pero no nos alarmamos de que hay expansión y hay destrucción por ejemplo en este caso de humedales ¿verdad? y a veces el país ha perdido grandes extensiones de humedales en términos de ir expandiendo y ir secando incluso en algunos casos con inversión del mismo estado para tratar de secar tierras y en otros casos la alteración del sistema es tan grande que tenemos las experiencias igual en el Parque Nacional Palo Verde con el aumento digamos incontrolado de la TIFA que se ha tenido que invertir grandes sumas millonarias para mantener la cobertura de la TIFA dentro del Parque Nacional y a fin de cuentas este problema ambiental ha sido provocado justamente por un mal manejo de los humedales vecinos el otro tema que quisiera abordar muy rápido es el tema a nivel urbano ¿verdad? esta es una imagen espacial de Costa Rica nocturna con cielo despejado interesante porque somos un país donde estamos muy concentraditos ¿verdad? este y esto tiene pues ventajas y desventajas ¿verdad? pero presenta oportunidades realmente para poder planificar territorios fuera de donde está la concentración pero en el tema urbano solo quisiera tocar dos elementos el primero es que la temperatura promedio en Costa Rica está aumentando en los últimos 60 años la temperatura ha cambiado cerca de un grado centígrado y la gráfica demuestra como hemos ido en un incremento importante este incremento de la temperatura se ve reflejado en también cómo se nos está incrementando la temperatura digamos a nivel de las ciudades este es un mapa de temperaturas superficiales de la ciudad de San José tal vez para que se ubique muy rápido el anillo ese anillo que rodea la imagen es la circunvalación el 1 es donde está la sabana el 2 es el parque La Paz el 3 es el parque nacional el río Torres es el 4 el río María Aguilar el 5 y el Tiriví el 6 entonces pueden ver que donde hay vegetación abundante digamos esperaríamos en esos lugares la temperatura es menor entonces en la imagen entre más oscuro es la imagen que quiere decir que hay mayor temperatura superficial esto tiene una serie de implicaciones para la salud tiene implicaciones para los adultos mayores tiene implicaciones para los niños menores de 12 años tiene implicaciones para las mujeres embarazadas o sea y cada vez pues vemos que mirando hacia el futuro con cambio climático las ciudades van a ser más calientes y una manera de poder revertir estos procesos por supuesto es cambiando las formas constructivas ¿verdad? pero también es muy importante todo el tema de la vegetación en la ciudad porque donde hay vegetación la ciudad mantiene temperaturas digamos más agredables y esto es lo que me quiere para irme a uno de los últimos temas que es el tema de lo que yo llamo la desigualdad verde o sea la existencia de pocos espacios públicos además de la calidad de estos espacios ese mapa que tienen al frente es el mapa de los espacios públicos de cuatro cantones y una de las cosas importantes es que en ese mapa nosotros podemos encontrar distritos de mayor poder adquisitivo donde un ciudadano tiene derecho a 87 o 15 metros cuadrados digamos por habitante ¿verdad? que es uno de los indicadores que se usa a nivel global pero podemos tener distritos de bajos ingresos o sea distritos más deprimidos hablemos de Río Azul Tiraces o sea comparándolo digamos con otros distritos de la parte este donde la gente apenas tiene un metro cuadrado de acceso de espacio público esto sin entrar al tema de calidad de ese espacio entonces tenemos unas ciudades también desiguales en términos de poder otorgar espacios públicos pero a la vez este esto también nos dice cuando analizamos la superficie verde por cantón que también necesitamos más verde en las ciudades para poder atender y una de las cosas de las grandes contradicciones yo creo que tenemos en el país es que le hemos apostado mucho pero a lo que está fuera de la ciudad pero casi ocho de cada diez costarricenses vivimos en ambientes urbanos entonces le estamos poniendo muy poca atención desde esta perspectiva digamos a la parte urbana y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una reconversión y ya la última lámina para terminar quería tocar un poco el tema financiero porque hay muchos datos sobre el tema financiero en la parte digamos en la parte ambiental pero solo por cuestiones de tiempo solo mostrarles esto es la relación entre el producto interno bruto el presupuesto del ministerio del ambiente en relación al producto interno bruto o sea el ministerio del ambiente recibía venía recibiendo más o menos punto 17% del producto interno bruto cuando digamos este es trabajo que hace la contraloría de poder comparar todos los presupuestos institucionales en relación al producto interno bruto y vean que en los últimos años el presupuesto del ministerio ha venido cayendo y el último año cayó al punto 1% y tal vez para tener una comparación con otros ministerios por ley el ministerio de educación debería recibir el 8% entonces ahora sí quiero dejar claro que el tema ambiental va más allá que simplemente el ministerio del ambiente también a veces tenemos la tendencia de que todo el tema ambiental lo maneja el ministerio del ambiente pero la realidad es que el tema vivienda no lo maneja el ministerio del ambiente todo el impulso que hay sobre el ordenamiento territorial verdad entonces el tema ambiental realmente lo atiende una diversas diversa institucionalidad del país pero es preocupante ver también que a nivel del estado costarricense ya esto es el estado ve como se ve debilitado cada vez más digamos la posibilidad de presupuesto público y no nos podemos imaginar cómo podría caer esa esa curva ahora que estamos digamos en estas emergencias bueno los problemas financieros que tiene el país y además de eso pues la advertencia y que nos está haciendo el virus sobre el estado del país bueno muy rápido eso era un poco las reflexiones que tenían que tenía este preparadas para para este tema pero como les decía este podemos analizar muchísimos temas y y pensaría que necesitamos tipo una plataforma de streaming tener temporadas para estar hablando y capítulos para hablar hablando diferentes gracias muchísimas gracias Lenín y pasamos la palabra a Eva bienvenida muchísimas gracias de verdad yo empezaría por agradecerle a Eva y a Lenín por las interesantes motivaciones que nos han compartido y y bueno voy a compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones a raíz de lo que yo nos pregunté y tal vez lo primero que quisiera mencionar es que me parece que queda absolutamente claro que el tema ambiental no es un tema y digamos uno de diferentes temas de agenda que pueda tener distintas prioridades o que podamos pensar como un tema hilado de otras discusiones en realidad la relación con la naturaleza o el tema ambiental está atravesando así como el esqueleto estructural de la discusión sobre moral desarrollo y formas de relacionamiento en realidad con la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza tiene que ver con las condiciones fundamentales para el sostenimiento de la vida y estamos hablando de la vida humana y de otras formas de vida también con las que tenemos una estrechísima relación pero bueno nos ha costado mucho como sociedades entender ese entrelazamiento y ese enorme impacto que tiene en las diferentes maneras en las que nos relacionamos con el entorno y creo que de alguna forma decía que la naturaleza nos regala un virus para recordarnos lo que está pasando y pues efectivamente esta crisis que estamos viviendo por el COVID es una pandemia que se origina en esas relaciones insostenibles con la naturaleza en esa ruptura de equilibrios ambientales efectivamente los meses de descanso que de alguna forma se han obligado a raíz de la pandemia han demostrado en la capacidad de resiliencia de adaptación de regeneración de la naturaleza sin embargo creo que no estamos tomando las decisiones que permitan continuar con ese proceso de regeneración y revertir el rumbo extractivo destructivo suicida en el fondo en el que hemos venido funcionando y estamos en un contexto de crisis más allá de la pandemia y no ya no estamos hablando de una situación de cambio climático sino de una crisis climática aguda intensa que además está afectando tremendamente la vida de la gente es decir cuando hablamos de la naturaleza y del ambiente no estamos hablando solo de los parques nacionales o de las zonas protegidas estamos hablando de las cosas más cotidianas que tienen que ver con el bienestar y la supervivencia de las comunidades humanas también ellos han compartido información absolutamente preocupante en temas como el ordenamiento territorial como diseñamos o no diseñamos las ciudades y el uso que hacemos del espacio y como estamos manejando el tema de transporte por ejemplo el tema digamos todos estos desequilibrios ambientales se reflejan en problemáticas socioambientales relacionadas con acceso al agua o con manejo de aguas residuales por ejemplo desastres que no son naturales sino que están potenciados por desigualdades territoriales el tema ambiental nos ayuda a ver también otro tipo de desigualdades no solamente territoriales sino de género por ejemplo porque usualmente son las mujeres las más afectadas por este pulso que se está dando alrededor de la naturaleza estamos viendo también problemáticas como la erosión de suelos la contaminación el problema de manejo de residuos sólidos hay problemas relacionados también con diferentes actividades productivas que se están desarrollando se siguen desarrollando en los territorios y ahí quisiera hacer un paréntesis me parece que mencionaba que tenemos en términos de electricidad ya una generación absolutamente a partir de energía limpia en el país y a mí me gusta recordar siempre que la energía hidroeléctrica no debería entenderse como una energía limpia y por un lado porque implica una competencia por la forma del uso de un recurso valioso y escaso como es el agua pero además por las consecuencias sociales que genera la producción hidroeléctrica en las comunidades donde se instala este tipo de represas y creo que el tema de los espacios públicos es otro de los que de pronto en esta pandemia nos volvieron más conscientes también de la importancia que tienen y además de esas desigualdades de acceso a espacios públicos y a zonas verdes que se mencionaban y vale la pena recordar por ejemplo que en estos momentos son espacios que están cerrados al acceso de la gente digamos si usted tuvo la suerte de vivir cerca de la sabana o del parque del este o de alguna zona natural que podría ser un espacio para 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 trabajar la salud mental en estas condiciones en las que estamos y son espacios que en estos momentos están también cerrados al acceso a las personas y creo que todas estas problemáticas socialmentales nos llaman la atención en el fondo hacia un problema de distribución también y es decir los conflictos socialmentales muestran que estamos en crisis como planeta pero hay gente que la está pasando muchísimo no peor que otra el extractivismo está amenazando la naturaleza y también formas de conocimiento de cultura formas de vida comunitarias y es por eso decía al inicio que el tema ambiental no es un tema entre otros sino que me parece que atraviesa radicalmente otro tipo de desigualdades y otro tipo de problemáticas también pero yo tendría que recordar al mismo tiempo que por ejemplo esos conflictos socialmentales ponen en evidencia esas desigualdades esas consecuencias del extractivismo pero también ponen en evidencia que hay gente que está peleando que hay gente que está resistiendo luchando que sigue pensando en otras formas de aprovechamiento y desarrollo y aquí quisiera referirme también a esa idea de la naturaleza y la sustentabilidad como oposición al desarrollo me parece que es una falsa dicotomía digamos por lo menos de acuerdo a la idea de desarrollo que hemos venido manejando pero creo que es una 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 dicotomía en la que nos han metido de alguna forma y tenemos digamos tenemos tiempo de de que ese se ha venido tratando de posicionar ese sentido común a las grupos ecologistas nos nos achaca ser enemigos del desarrollo o caer recientemente en las en sus en sus peticiones en el marco de la pandemia pero recuerdo a a la expresidenta Laura Chinchilla por ejemplo este indicando también y reiterando digamos esa misma lógica y es digamos un un perfecto que me parece para desviar la función sobre esas problemáticas de fondo que se están profundizando además en esta coyuntura y tenemos muy fuerte ahorita posicionada muy fuertemente esa idea de que todo lo que pueda tener con discusiones ambientales y con pensar otras formas de relación con la naturaleza está contrapuesto a la producción al desarrollo al trabajo y en realidad no tiene que ser así sin embargo es algo que está pasando y que además tiene consecuencias concretas serias y que probablemente mi temor es que en vez de ponernos a pensar en esas preguntas de cómo queremos regenerar y evolucionar a partir de esta crisis que estamos viviendo pues más bien están preparando condiciones para una situación muchísimo más grave que la que ya tenemos ahorita y bueno allí se han mencionado algunas iniciativas pero quisiera recordarles porque me parece que son temas complicados a los que deberíamos de ponerle muchísima atención y uno que me preocupa en particular tiene que ver con el funcionamiento de la CETENA por ejemplo la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que es la institución que debería de valorar y evaluar los impactos ambientales posibles antes de que se realice una actividad que va a generar un impacto en la naturaleza y pues bueno dentro de la mática de simplificación de trámites y de facilitación de la producción o con esa excusa digamos se está en este momento revisando y flexibilizando los procedimientos de fiscalización que ya por si digamos no estaban logrando su cometido 100% pero en esta reyentura se está todavía debilitando más esa función que debería de tener la CETENA igualmente el decreto del Ministerio de Economía que busca la flexibilización de trámites en el marco de la pandemia está por ejemplo facilitando el registro de planicidas con menos requisitos menos procesos de de discusión y de participación y ese es un tema en el que ya de por si veníamos con discusiones fuertes porque el Ministerio de Agricultura se venía proponiendo excluir criterios del Ministerio de Salud en el proceso de aprobación de nuevos agrotóxicos y bueno en este momento se está flexibilizando ese proceso también tenemos igual discusiones por ejemplo para revivir la minería después de fuertísimas luchas que creo que trascendieron a los movimientos ecologistas y comunitarios y que se convirtió en una discusión nacional que finalmente consolidó digamos esa idea de que en Costa Rica no íbamos a tener la minería a cielo abierto como una actividad productiva a la que le apostáramos por las enormes inconvenientes que tiene bueno ahora se está discutiendo nuevamente la posibilidad de abrirla y se vienen generando cambios en el manejo de las protegidas y el año pasado por ejemplo se cambiaron las legislativa modificó la la reserva de Lomas de Barbual en Guanacaste con el argumento de facilitar agua potable para la población y en realidad pues tiene que ver con proyectos de riego orientados sobre todo a grandes plantaciones a esa caña que igual tiene un impacto serio en el ambiente y tenemos la pesca de rastre a pesar de criterios científicos ese delitamento de Manay que apuntaba el domino y enormes resistencias a la participación en temas anualtales y que valía la pena por ejemplo revisar lo que ha costado que Costa Rica ratifique el acuerdo de Escazú que es un acuerdo internacional que facilita y estimula y obliga a la participación comunitaria y a las discusiones ambientales además de proteger a defensoras y defensores ambientales que son por cierto uno de los grupos más vulnerables en términos digamos de riesgo que implica el activismo social y seguimos teniendo defensoras y defensores ambientales bajo amenazas bajo presiones incluso con asesinatos y diferentes formas de violencia que siguen sin resolverse y estamos entonces en una crisis que tiene muchísimas dimensiones claramente y bueno ¿qué podemos hacer ante esa crisis? me gusta la propuesta de Edward no nos adaptemos a que las cosas sigan igual tratemos de evolucionar de llegar a un sistema diferente yo creo que es necesaria una transformación radical de fondo en el relacionamiento que tenemos con la naturaleza como está bien que reciclemos está bien que llevemos bolsas de pelo al súper y está bien que apayemos la luz que tratemos de ahorrar el agua esas cosas están bien y es importante que cada persona trate de hacer los cambios que pueda hacer en su entorno y en su margen de acción pero esas cosas no van a cambiar el camino suicida en el que venimos necesitamos transformación en el mal de fondo incluso ese tipo de medidas de un ambientalismo más malignal digamos y tienen el riesgo de que de que puedan hasta la vez funcionarles a a a a esta a esta problemática porque nos tranquiliza la conciencia y entonces yo digo bueno no pues si yo estoy comiendo orgánico y le compro a a gente cerca de mi comunidad y tengo un carro eléctrico y entonces ya yo y reciclo todo lo que lo que compro en la casa entonces ya ya me quedé tranquila me tranquilizó la conciencia y no es suficiente en realidad necesitamos esa esa transformación de fondo creo que hay que poner mucha atención también mucho cuidado a que digamos a a a a a a que que podríamos que que el mismo sistema trata de vendernos o promocionarnos como como pequeñas soluciones para problemas aislados y que son de alguna manera una forma de hacer pequeños cambios para que todo siga igual y ahí es importante pensar por ejemplo en la trampa que implica propuestas como la economía verde que básicamente que suena bonito digamos uno pensaría muy economía verde muy ecológica desarrollar la la economía pensando en la naturaleza pero en la práctica lo que lo que contiene es de una una propuesta y un mecanismo concretos posicionados y operando para mercantilizar esa misma empresa y para encontrar el lucro en medio de las crisis bueno creo que tendríamos que poner mucha atención digamos a ese tipo de discursos que son formas en que el sistema trata de seguirse reproduciendo escondiendo todos esos impactos sociales y ambientales es un discurso muy perverso para que todo siga igual creo que es una discusión política perdón creo que es una discusión técnica y científica pero sobre todo es una discusión política que tiene que ver con aspectos integrales en ese sentido este cambio en la relación con la naturaleza no solamente abarca aspectos ambientales sino también elementos culturales sociales económicos productivos alimentarios políticos espirituales estamos hablando de que otra relación con la naturaleza tendría el potencial de revertir iniquidades en distintas dimensiones y también de revertir el deterioro ambiental tan grave que está en el movimiento y la última idea que quisiera compartirles es que ya hay gente no 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 así ya hay experiencias de producción de alimentación de desarrollo de convivencia absolutamente bajo otra racionalidad otra forma de aprovechamiento y de convivencia con esta naturaleza de la que somos parte y que tiene que ver y que son digamos experiencias que están como en márgenes de lo que consideramos que tiene que ser ¿verdad? de la forma de desarrollo que hemos aprendido a entender como única posible en la práctica hay gente que está viviendo de otra forma que lo está haciendo y creo que si necesitamos apostar mucho por esas experiencias que son que vienen mucho desde lo local y que si logramos irlas enrelazando y fortaleciendo nos señalan claramente un camino muy distinto y muchísimo más sustentable y mucho más esperanzador también muchísimas gracias muchas gracias Eva muy amable vamos a escuchar a Alejandro Porras adelante Ale muchísimas gracias si quisiera aclarar que en cualquier momento va a entrar mi hijo entonces no sé si va a ser una entrada muy escandalosa pero bueno primero dar las gracias por la invitación me parece muy importante en este momento hacer una actividad de este tipo también agradecerle a Lenny y a Eduard y a Eva también es un honor siempre escucharlos los aportes son muy importantes y a don Carlos la invitación bueno como ya dijo don Carlos mi nombre es Alejandra Porras yo soy de Coeco Ceiba amigos de la tierra Costa Rica que es una organización ecologista y siempre hemos formado parte de la FECOM de la federación y actualmente tenemos la presidencia en ese sentido me permitiría dentro de mi espacio comentar o retomar algunos elementos del contexto para luego mencionar también algunos elementos importantes sobre la situación ambiental en Costa Rica desde nuestra perspectiva que nos parece importante exponer hay unos que ya se han dicho y es importante también decirlo y bueno también retomar claramente elementos de la información expuesta por los compañeros y Eva y aportar en ese sentido igual además me parece importante recordar el nombre de la actividad que nos hacía como una invitación a conversar sobre la realidad presente y actual que desde mi punto de vista es muy necesario digamos esa reflexión esa conversación porque al hablar de realidad presente pues que hay que referirse a la emergencia sanitaria en la que estamos y ponerle nombres desde Codeco Ceiba por lo menos consideramos que esta crisis trasciende con creces los impactos sanitarios de la pandemia que no son menos importantes pero los trasciende completamente y revela muchísimas injusticias ambientales socioeconómicas de género que es muy importante siempre recordar las injusticias de género que traen todas estas crisis pandemias y demás y también es importante pues recordar las causas y consecuencias políticas sumamente nocivas que vienen que vienen con la pandemia que están y que pues han caminado y que nos han gobernado y acompañado por muchos tiempos y pues que de alguna manera se han ido reproduciendo con todas las administraciones desde los últimos años muchas de esas injusticias ambientales y otras injusticias las hemos denunciado desde distintos sectores de la sociedad civil y las hemos denunciado también como movimiento ecologista lo hacemos desde un trabajo de hormiga diariamente desde un trabajo militante y si recuerdo a un expositor que se llama Alberto Costa que es de Sudamérica me recuerdo el país que decía como realmente que sería este mundo sin los movimientos ecologistas sin los movimientos de la sociedad civil que realmente defienden diariamente militante los derechos nuestros derechos y los derechos de la naturaleza sí creemos que las consecuencias de esta pandemia y otras son el resultado cada vez mayor de la riqueza y la imposición de un sistema que sacrifica la vida que sacrifica la preservación de la vida y que además es un modelo de producción y de consumo que es completamente insostenible con la vida que no respeta límites hay muchas personas que todavía siguen hablando del murciélago que sí por ahí anduvo el murciélago en esta pandemia pero también es el sistema que nos tiene acá digamos en esta crisis sanitaria actual y bueno creemos que hoy con más fuerza recordando toda la información que nos han dado los compañeros y también Eva que es necesario defender la vida que es necesario la defensa de los bienes comunes de los territorios de los derechos laborales de las instituciones públicas entre muchos otros elementos importantes para sostenernos que es importante esa defensa cotidiana a veces se nos achaca mucho a los movimientos ecologistas de que que lo que defendemos no es importante tal vez o no está tan trascendental cuando realmente sí lo es es sumamente importante porque defendemos la vida y los bienes comunes y acompañamos muchos procesos en los territorios y esta defensa además debería estar encima de todo e incluso creemos que debería estar incluida en los ejes de las discusiones actuales y en estos diálogos que se han llamado creemos en que los diálogos son importantes no en la manera que se presenta actualmente pero que son muy importantes tal vez no con agendas preestablecidas y también mucha en la línea de una posición de solventar la economía que sí es importante pero también la defensa de la vida al final de cuentas pues es lo que importa bueno consideramos que lo que estamos viviendo es lo que estamos viendo es a un capital actualmente a un capital incluso a un sector presionando al estado aprovechando toda esta pandemia sanitaria aprovechando la fragilidad económica política promovida por la pandemia y que además ha causado mucho desempleo como lo hemos conversado que está causando mucha desigualdad o que ha crecentado o se ha visualizado más esa desigualdad que está aumentando el hambre en muchas familias que hay caos social que hay mucha preocupación y bueno que o sea que ese sistema que además se está presionando al estado y que ve todas esas desigualdades y precariedades que estamos viviendo el día de hoy bueno en estos meses de pandemia y lo digo un poco por la introducción de hacía de que tomar esos elementos de la actualidad la situación de aislamiento que estamos viviendo pues revela muchas cosas que de hace mucho tiempo son parte de nuestra crítica pero que también nos abre una puerta para reafirmar propuestas que hemos venido impulsando en muchos espacios en muchos escenarios de trabajo ya incluso han pues se han posicionado algunos en un espacio de trabajo de incidencia por ejemplo desde lo ambiental hemos hablado mucho de la importancia de la producción capencina ya lo mencionó ahí Eva la importancia de los procesos de impulsar procesos agroecológicos que es fundamental para alimentar y que realmente alimenta la mayoría de la población actualmente igual la importancia de procesos regenerativos de restauración nosotros hablamos mucho de la importancia de seguir fortaleciendo incluso prácticas como el manejo comunitario del bosque por ejemplo entre muchas otras prácticas que se han mencionado igual somos conscientes que identificar lo que es esencial en este escenario y para escenarios futuros depende mucho también de la perspectiva también pues se ha posicionado mucho este tema nosotros lo vemos mucho desde la ecología social y es de ahí pues desde la ecología social y como movimiento ecologista y es de ahí pues nuestras miradas y nuestros posicionamientos y creo que es importante mencionar es importante decirlo el tema de las perspectivas porque también vemos que el gobierno va mucho en la línea de la economía verde que al final es una economía de falsas soluciones lo vemos incluso mucho en espacios de negociación a nivel internacional cuando llega a la cumbre marco de las Naciones Unidas por el cambio climático nosotros creemos que llegan con posiciones muy fuertes de economía verde de falsas soluciones con tal de mantener esa imagen verde que a veces contrarresta con lo que vivimos en la cotidianidad con muchos de los conflictos ambientales en los que estamos también ahora que que vimos la recién política de bioeconomía con todo el tema de las soluciones basadas en naturaleza también vemos mucho de esa economía verde vemos que también son propuestas que están como mucho al servicio del mercado y no de la vida como lo planteamos anteriormente igual muy transparentemente el gobierno habla de estrategias como vemos en la propuesta de cambio climático para mantener la competitividad incluso hay portafolios lo vimos en la exposición de la política sobre bioeconomía proyectos empresariales no se menciona la gente no se menciona las comunidades y creo que eso contrarresta y limita muchísimo el sentido de esas estrategias tomando cuenta en las crisis que nos encontramos actualmente que son muchas las crisis también también lo vemos en las propuestas de descarbonización y si aclaramos que es que no es que estemos en desacuerdo con descarbonizar pero en la manera que se está haciendo lo vemos muy real también si leemos las políticas de cambio climático quedamos muy preocupados cuando en las políticas de cambio climático al final el resultado es compensar el daño es como decir yo peco pago y rezo y quedo bien y eso es un poco la línea o las políticas que se presentan a nivel de estado de gobierno y nos preocupa mucho incluso también se mencionaba algunas estrategias donde la gente piensa que es parte de las soluciones por ejemplo y eso se menciona mucho en las políticas de cambio climático son las tarjetas de crédito verdes entonces la gente dice claro yo voy consumo compro y simplemente hay un porcentaje de mi consumo que va a un fondo X y pues de alguna manera se solventa pues mi pecado porque estoy pagando también lo vemos en los ecomarchamos también sigo andando mi cargo y simplemente pago y se va a un fondo para la conservación pero al final lo que se está incitando es al consumo y aunque nos vayamos a un abismo en la crisis aunque bien mencionaba Eva que la crisis climática pues la gente no está haciendo como la relación de lo que de verdad se debería hacer y tampoco es que se quieren satanizar todas estas buenas intenciones pero realmente creemos que no son la solución a la crisis que estamos viviendo actualmente igual ya la naturaleza está entrando en un punto de no retorno donde reciclar o cerrar el tubo cuando me lavo los dientes pues no 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 está sumando incluso hay movimientos también que pues llaman no consumir carne yo no sé si son las grandes producciones de carne porque no creo que entren las pequeñas las producciones familiares de producción de carne entonces también con eso hay que tener como mucho cuidado y también hay ciertas ideas volviendo como las ideas de las tarjetas verdes que vienen siendo ideas muy cómodas pero no cuestiona el modelo no estamos cuestionando el sistema no es un tema solamente de los movimientos o los chancletudos como nos dicen muchas personas sino que simplemente es un sistema que es insustentable y nosotros creemos que estamos haciendo mucho cuando realmente estamos haciendo muy poco o nada y eso es importante tener claro bueno estas propuestas no están cuestionando las propuestas que presenta el estado para contrabrestar los efectos o como las propuestas desde la economía verde no cuestiona las causas estructurales de la crisis ambiental de la crisis climática que debería estar en primer plano en la discusión actual lo económico es importante lo ambiental es sumamente importante incluso ahora es cómo hacemos uso de los recursos de los bienes comunes para contrarrestar esta crisis y bueno como me queda muy poco tiempo bueno no solo en las propuestas que yo mencionaba hay muchas agendas a nivel de estado que son muy destructivas de la vida y del ambiente hay una agenda extractivista y contaminante que se va a imponer con el tema del pretexto de la crisis ambiental y que realmente no son las propuestas aquí hablamos de minería hablamos de monocultivo hay muchas actividades en Costa Rica que avanzan por ejemplo el tema de la incineración el tema de la pesca de arrastre hay un tema por ejemplo la intoxicación de poblaciones de abejas que no es un problema menor es un tema muy preocupante que de eso depende la biodiversidad desde el sector ecologista incluso nos preocupa mucho las nuevas modalidades de manejo de áreas silvestres protegidas que se está cambiando la naturaleza jurídica la existencia de estas áreas incluso alejando al SINAC de su regulación y fiscalización que por ley le corresponde nos preocupa mucho en la situación ambiental platana en zonas protegidas los impactos socioambientales en la producción agroindustrial de la piña como es el monocultivo y toda su estrategia comercialización que se va para Europa también los recortes presupuestarios hay una precariedad en la capacidad de atención en temas ambientales nuestra bueno FECOM ha estado muy metido en el tema de CETENA de los ajustes en las evaluaciones de impacto ambiental y se me gustaría aclarar que en el tema participación hay muchas limitaciones por ejemplo en esta comisión mixta somos uno entre muchas otras personas que están a favor de esta regulación y bueno volviendo un poco al rol del Estado también recordar ahora que está sonando mucho los llamados que está haciendo el gobierno o que el gobierno está haciendo llamados desde el Foro Económico Mundial donde posiciona líneas para privatizar la naturaleza con el tema de las soluciones basadas en la naturaleza el tema participación a nivel nacional es un espacio sumamente confuso y aunque tenemos espacios en algunas mesas de discusiones el nivel de poder es muy desigual entonces quería mencionar esto hay propuestas no hay que empezar de cero hay propuestas que ya pues impuestas históricas desde las comunidades campesinas desde los pueblos indígenas que hay que mirar que hay que convertirla incluso en política pública el Estado el rol del Estado es fundamental para garantizar algunos derechos eso implica que desde los movimientos sociales no lo vayamos a exigir pero es importante que haya esa relación dentro de la política pública y bueno habrían como muchos otros temas que podría mencionar pero bueno ya nos quedamos sin tiempo y bueno lo dejaría un poco por ahí pero sí terminando diciendo que hay propuestas que las podemos trabajar que se pueden implementar que lograríamos con ellas una justicia ambiental una justicia climática incluso una justicia género pero necesitamos pues generar más alianzas intercambios formarnos más discutir más y bueno eso sería un poco por ahí muchísimas gracias muchas gracias Ale bueno de esta manera cerramos digamos como la puesta en la mesa del menú que yo creo que ha sido abundante rico profundo o diverso provocador como decía Edward y Lenin creo que es importante en esa línea no sé Héctor si tenés vos algunos de los comentarios que estamos yo también los he seguido en Facebook pero no sé si vos normalmente haces la tarea querés recordarnos un poquito lo que la gente ha dicho en Facebook con mucho gusto Carlos voy a leer rápidamente hay muchos comentarios vamos a tratar de leerlos de tal manera que no tomemos muchos minutos un par de minutos vamos a ver dice así Daisy Gutiérrez dice las municipalidades podrían dar charlas a las comunidades y escuelas sobre cómo prevenir el problema de aguas residuales los medios de difusión comerciales sólo pasan noticias sobre el COVID pero hay un virus de contaminación que es más grande que el COVID las mascarillas desechables serán un nuevo problema dice Daisy Gutiérrez Alberto Salas dice dicen por ahí que todos vivimos cuenca bajo hasta que no tengamos cuencas tributarias y subsidiarias no vamos a adelantar en la solidaridad tributaria desde el punto de vista ambiental Rodrigo Rojas para Edward le dice la semana pasada se cumplió el día del sobregiro mundial existe evidencia de que el consumo de recursos naturales por parte de los habitantes del planeta excede la capacidad de la tierra de regenerar tales recursos ese mismo año considerando la propuesta de desarrollo regenerativo cómo hacer para que este nuevo paradigma realmente mueva la aguja hacia un mundo sostenible al menos en Costa Rica donde se incrementa la brecha de la huella ecológica Karina Solís dice una gran forma en la que podemos colaborar es preguntándonos de dónde viene lo que consumo quién lo produjo y bajo qué condiciones ecoguardianes Costa Rica comenta podemos bajar nuestro impacto ambiental por apoyar la economía de la comunidad local Marita Lozano excelente iniciativa gracias por pararnos en la realidad Andrea Herrera Chávez dice las quemas e incendios forestales son la herramienta para desarrolladores y productores agropecuarios para cambio de uso y el SINAC no vigila esto no hay un sistema o metodología para evitar que sigan usando el fuego para brincarse la legislación Chile y León hemos ido perdiendo la memoria histórica a gran velocidad pero cómo activar políticas públicas en materia ambiental con visión futurista es esto posible aún Juan José Piñar Chavarría dice cómo defender los ecosistemas y la biodiversidad cuando hoy el capitalismo busca explotar nuevas áreas y recursos cuando CETENA se debilita se corrompe y eliminan los requisitos Carmen Camacho dice el MINAE está cambiando la normativa para la elaboración de estudios de impacto ambiental pero están minimizando el análisis social parece que no existe conocimiento sobre esa relación entre pobreza y ambiente ¿qué podemos hacer ante esta amenaza? Nelly Zamora dice impresionante la falta de espacios verdes en la gran área metropolitana ni las calles tienen árboles ni las ciudades tienen parques con árboles son mini espacios que no sirven para nada Rodrigo Rojas le dice a Lenín si tuviera la oportunidad de plantearle a la nueva ministra del MINAE tres proyectos prioritarios para dejar discursos y cerrar brechas en pasivos ambientales y desarrollo sostenible ¿cuáles serían y por qué? Jacqueline Wong dice actualmente existen iniciativas proyectos estrategias en fin muchas herramientas para abarcar las necesidades de ecosistemas impactados la problemática es hacer operativo todo el accionar cuando los funcionarios del SINAC comprometidos cada vez se ven más presionados a diluir su tiempo en miles de atenciones laborales además el vacío tecnológico para tener información periódica el monitoreo constante es prioritario para avanzar Guillermo Chávez Hernández Don Edward la perspectiva del desarrollo regenerativo es de mucho interés para la maestría en paisajismo de la UCR me gustaría que nos dé que nos la expusiera en una charla y ahí le deja su correo luego se lo puedo compartir Edwin Briseño es triste ver cuando uno va en el ferry para Punta Arenas nuestras playas llenas de basura flotantes son muy impactantes me sorprendí demasiado de ver esto que tristeza que el ser humano sea tan destructivo y Carolina Villalobos dice con todo respeto le dice a Eva todo el discurso sobre desigualdad ya lo sabemos cuáles son las acciones cuáles planes importantes qué herramientas poseen para minimizar el impacto negativo y poder educar a la sociedad para el impacto positivo estos son los comentarios Carlos que tenemos de momento luego si hay chance me decís y podemos agregar otros muchas gracias vamos a hacer lo siguiente porque estamos caminando de acuerdo al programado y le vamos a dar la palabra a Cisca que nos había pedido parte del grupo que está acá para un comentario que es un poquito la idea del grupo organizador de tener la oportunidad de proponer no sé si Ana Rosa que está también ha estado en la quisiera hacer un comentario y luego hacemos una ronda y un minuto por ahí cercano un par de minutos a cada uno de ustedes de Lenín Edward Eva y Ale para hacer el cierre entonces adelante Cisca bueno muchas gracias por las exposiciones coincido con la idea de que el bicho es una oportunidad y tal vez la última que tengamos tal vez por generación y por culpa como dijo Edward al principio y que tenemos que actuar independientemente de que el estado actúe un poco como dijo Eva es decir hay muchos canales que no son estatales sin embargo digamos la política bandera de este gobierno ha sido el plan de descarbonización en una en una reunión Carlos Alvarado lo colocó en la política exterior lo cual ya me generó como un poco de duda de hasta dónde era para crear imagen país y a dónde era una política en serio pero mi pregunta concreta sería hay algo del plan de descarbonización que pueda ser útil y que se vea voluntad en el gobierno de sacarlo adelante en esta condición de pandemia en esta situación de pandemia o es algo que simplemente se puso al lado y se esperó mejores tiempos para pensar en eso gracias bueno vamos a proceder como lo indicado entonces Edward entiendo que tiene que salir pronto porque tiene otra actividad a las seis en punto entonces dejamos la primera palabra a vos Edward y después y veo Ana Rosa no sé si tenía alguna pregunta simplemente diciendo que está bien no, no tiene pregunta perdón Edward adelante bueno el día de sobregiro demuestra un poco la relación que tiene con consumo el año pasado fue el 29 de julio este año debería haber sido como el 27 o 26 de julio y estamos al 22 de agosto o sea nos regresamos un poco hace unos años atrás y esto es a raíz del COVID que ha frenado el tema del consumo medio de sus recursos sin embargo seguimos muy cerca de consumir en un año lo que el planeta tarda por lo menos 18 meses en producir o sea por eso es que empezamos a trabajar en regeneración porque ya básicamente el desarrollo sostenible perdimos el tren hace unos 20 años aproximadamente en estos momentos si no regeneramos el planeta en general nuestros días están básicamente contados y los escenarios después de la suavización de la parte técnica por la parte política de las convenciones que siempre es una discusión de palabras que hacen menos comprometedor el proceso no refleja realmente lo que estamos enfrentando o sea ya estamos entrando en zonas de alto peligro donde no puedes revertirlo entonces si no logramos esa regeneración básicamente nos quedan tal vez pocas décadas o algunos años para mantenernos como humanidad de un planeta más o menos vivible ahora el tema viene en que no vamos a lograr una regeneración ecológica ambiental de la naturaleza desde la biología no vamos a lograr una regeneración económica significativa de bien social desde la economía tradicional no vamos a poder hacer ningún cambio transformacional importante en nuestra sociedad desde lo económico solo desde lo social necesitamos trabajar en el rescate cultural la regeneración cultural y la incorporación de la espiritualidad y espiritualidad hablo de carta de la tierra de principios básicos de comportamiento humano entonces si no aprendemos a salirnos del reduccionismo que nos enseñaron las universidades y sacar a las mismas universidades del reduccionismo si todavía está en condición yo creo que algunas universidades sobre todo las más famosas las más fortalecidas les va a costar muchísimo reinventarse y van a quedar obsoletas muy rápidamente o sea ya el tema de de las la educación técnica específica mecánica etc pierde relevancia con todo el tema de la tecnología y más bien algunas universidades siguen hablando erróneamente de habilidades blandas cuando son las críticas esas son las que tenemos que estar compartiendo con los jóvenes y sobre todo el principio de esperanza pero la regeneración tiene que ver con todo eso o sea no es solamente una regeneración ecológica que todavía muchos enfoques tradicionales son de restauración ecológica y es muy difícil pensar en restaurar un sistema que ya ha sido tan alterado quiero hacer un comentario final sobre los estudios de impacto ambiental todavía son legales pero son inmorales o sea hoy cualquier proyecto cualquier iniciativa y por más que se revuelquen algunos empresarios tiene que generar beneficios positivos ambientales sociales y económicos es inmoral aprobar algo por un ingreso económico que haga daño a la sociedad o al ambiente ya el planeta está herido de muerte y si lo seguimos hiriendo por el beneficio económico eso nos va a llevar a un callejón sin salida muy rápidamente creo que además de la del efecto reduccionista que nos ha metido en este lío y que muchos de los de las soluciones siguen siendo reduccionistas con el mismo pensamiento que nos metió en ellas y con las mismas técnicas que nos metió en ellas entonces yo creo que no vamos a salir rápidamente de esto pero además de esa necesidad de transitar hacia lo holístico lo verdaderamente transiclinario la otra dificultad que tenemos como humanos es ver la exponencialidad tanto el colapso planetario el cambio climático esos procesos de degradación son exponenciales actualmente y a nosotros nos educaron en pensamiento lineal incremental entonces un claro ejemplo es si damos 30 pasos lineales avanzamos 30 metros si damos 30 pasos exponenciales le damos 26 veces la vuelta al planeta tierra y nuestro cerebro no está maquinado y nuestras políticas públicas los escenarios que estamos usando no contemplan esa exponencialidad entonces cada día que perdemos estamos perdiendo meses o años de vida planetaria y cada hora tiene una significación entonces ese sentido de urgencia a mí me han criticado mucho de apocalíptico etcétera pero la verdad es que los peores escenarios históricos son los que se están cumpliendo pero seguimos tomando decisiones sobre escenarios intermedios yo todavía escuché a una persona muy famosa hablar de 32 centímetros de incremento del nivel del mar para el final del siglo eso ya lo estamos viviendo y con el deshile de este año vamos a ver varios metros a los 1050 o 1040 o sea Punta Arenas probablemente se transforme en isla en la próxima década entonces si no logramos cambiar de una manera más integral lo que estamos pensando la forma que trabajamos la institucionalidad o sea yo no veo como un ministerio de agricultura puede seguir siendo separado del ministerio de ambiente no tiene lógica no tiene lógica la división institucional que estamos haciendo y menos lógica tiene la estructura universitaria actual dividida en cajitas en silos y eso no nos va a solucionar absolutamente nada o sea y vemos por eso la dificultad de atender temas complejos como la pobreza como el cambio global porque no se resuelven desde la disciplina entonces significa un nuevo paradigma tan sencillo como alejarse del producto interno para brutos que se sigue mencionando como referencia a todo y cualquiera que ha entendido algo de la economía y no digo ciencia económica porque nunca existió una ciencia o sea lo que tenemos hoy en el plato es el resultado de un acuerdo de empresarios en Bretton Woods en el 44 y otro grupo de empresarios 37 empresarios que se reunieron en Suiza en el año 47 y de ahí nace todo el establishment que es lo que estamos siguiendo nunca hubo una ciencia que realmente asegurara el goteo hacia abajo etcétera la inclusión y lo básicamente el único planteamiento era concentrar el poder en el 1% eso es lo que ocurrió entonces yo creo que mi último mensaje y si es una entrevista radio que empieza en dos minutos tengo que irme es ese proceso o sea cómo logramos esa transformación mayor y tiene que ser a nivel de territorios es imposible empezar a nivel general tenemos que escoger territorios trabajar en ellos es lo que estamos haciendo en toda la zona de Guanacaste y Nicoya para transformarlos en un modelo de desarrollo y transformar el país en un modelo de desarrollo para el mundo pero hay que demostrarlo y hay que trabajar con esperanza no con con temas negativos si no damos esperanza los jóvenes no se van a sumar entonces la agradezco mucho y perdón que tengo que retirarme ha sido un gusto compartir con ustedes muchas gracias Eduardo Lenín bueno no sé por dónde por dónde empezar pero digamos un poco recogiendo todo lo que se ha dicho yo creo que y también algunas preguntas que nos lanzaron ahí verdad este yo creo que hay un tema también importante yo no mostré datos pero es importante el tema de la eficiencia de la eficiencia del estado verdad a veces a veces uno ve que mucha de la problemática ambiental de repente las instituciones le dicen a uno mire es que no hay plata o no hay plazas pero si uno revisa los números y a mí me toca revisarlos todos los años los presupuestos porque colaboro un poco con el estado de la nación uno mira que por ejemplo la ejecución presupuestaria en muchísimos casos es muy deficiente verdad entonces yo creo que uno de los elementos centrales y el compañero ahí que decía bueno que le pedimos a la nueva ministra bueno resulta que si ustedes revisan un índice de gestión institucional que utiliza la Contraloría General de la República todas las instituciones que han mencionado aquí el SINAG CETENA el MINAE CONAGEVIO y todo lo que tiene que ver alrededor del tema ambiental inmediato digamos tiene los últimos los últimos las últimas posiciones digamos al nivel de toda la institucionalidad pública entonces yo creo que un elemento central también tiene que ver con la eficiencia verdad con el mejoramiento de la eficiencia y probablemente habrán diez mil diez mil argumentos de por qué no funciona pero yo creo que es algo que también hay que exigir verdad hay que exigir y yo estoy yo comparto totalmente todo el tema de la localidad de la necesidad de mirar y trabajar localmente pero creo que también hay que ver lo otro que ya para finalizar si quería también un poco reflexionar también alrededor de cómo nosotros a veces en la premura y en la necesidad de proteger nuestro país nos olvidamos de la interconexión que hay entre nosotros y el resto del mundo y justamente hoy leí un artículo hoy salió un artículo publicado sobre la pérdida de manglares a nivel mundial y ahora que digamos mencionaban el tema de crisis climática yo antes de la crisis climática a pesar de que trabajo con el tema climático también dirí no mencionamos el tema que decía Edward de la crisis de biodiversidad vean los escenarios los escenarios de calentamiento de la tierra que hay dicen que los manglares a las tasas de destrucción que van se terminarían antes de que el clima los afecte entonces ojo que tenemos una crisis que antecede la crisis climática verdad por eso yo a veces todavía no estoy muy convencido de la crisis climática sino más bien de una crisis que antecede la crisis climática que es la pérdida de biodiversidad y esto quiero asociarlo justamente también con la necesidad de tener responsabilidad global aquí cerramos la pesca de arrastre y podemos discutir muchísimo por supuesto uno no está de acuerdo pero trasladamos el problema a otro país en este momento el camarón que estamos consumiendo una gran proporción viene de la pesca de arrastre de Argentina verdad y lo mismo hicimos con la madera o sea cerramos el tema de la madera pero entonces empezamos a ocasionar problemas en otros países por ejemplo en Centroamérica de manera inmediata y en la importación de madera de otras latitudes entonces ahí tenemos una conexión y en el dato ahorita que acabo de leer de manglares por ejemplo el 80% de los manglares que se han perdido en la última década en el mundo ha ocurrido en la parte en la parte asiática pero si ustedes miran por ejemplo las estadísticas de consumo de tilapia nuestra y de otros productos provenientes del Asia pues el consumo de estos productos lo hemos trasladado hacia otros países entonces yo creo que que por supuesto tenemos que ver la problemática del país pero también tenemos que tener una visión global que en ambiente se llama o sea que esto va a la teoría de fugas aquella llave que yo cierre aquí donde se puede eventualmente abrir entonces a mí me parece para cerrar que también aparte de todo lo que hemos discutido la problemática nacional de la necesidad de trabajar con mentalidad local y todo también yo creo que tenemos que tener esa conciencia global de que las cosas que mejoramos aquí a veces simplemente lo que estamos haciendo es trasladando el problema ambiental a otro territorio gracias muchas gracias Eva muchísimas gracias yo muy rápidamente había una tenía una una pregunta alguien que que pedía hablar más sobre alternativas y menos sobre desigualdades yo voy a seguir hablando sobre desigualdades porque me parece que está absolutamente relacionado con este tema y que no tenemos todas las personas ni las mismas consecuencias ni las mismas responsabilidades ni las mismas posibilidades de disidencia en esta situación y tenemos que recordar esas distintas maneras en las que estamos sufriendo las consecuencias de esta de esta crisis planetaria en realidad pero también porque necesitamos diferentes tipos de cambios según según el lugar que se ocupe en en ese juego de poder digamos pero si quisiera digamos en cuanto a las alternativas pues efectivamente hay muchísimas que no son solo propuestas hay una amiga que dice que no le gusta la palabra alternativa porque suena como como algo a futuro a lo que tal vez podamos llegar a aspirar y que siempre se sigue tomando como referencia y lo lo que no queremos digamos pero en realidad no no son no son no son utopías o ideas locas que a alguien se le ocurrió en un escritorio son son formas sustentables de relación con la naturaleza que que revierten esa digamos esos esos desequilibrios desde devolver materia orgánica al suelo y que vuelvan a haber ahí microorganismos hasta recuperar esos equilibrios más planetarios que acaba de mencionar en él porque efectivamente no podemos pensar ni solo como mi comunidad o solo mi país tenemos que pensar en más inversión que podemos manejar en cada uno de esos espacios y tiene que ver insisto con una profunda transformación social ecológica y que implica cambios en forma de producción de distribución de consumo y de relacionamiento con la naturaleza con dimensiones ambientales y también sociales culturales espirituales bueno eso lo hemos comentado ya bastante este entonces efectivamente es digamos más que propuestas en ese sentido creo que tenemos experiencias prácticas que demuestran que es viable ese relacionamiento distinto con la naturaleza y pues tenemos que lo primero que se necesita es dejar de hostigarlas digamos dejar de generar tantísimo ataque a esas otras formas de producción y de consumo y distribución y que la gente pueda dejar de estar siempre a la defensiva tratando de resistir y que esas propuestas puedan seguir creciendo quería hacer también un comentario muy breve me gustó la pregunta que decían alguien sobre cuáles tres proyectos propondría el MENAE yo se me ocurrieron varios pero creo que lo primero que necesitaríamos más que una nueva ley o un nuevo reglamento o una nueva idea es empezar por cumplir la legislación que ya tenemos en términos ambientales muchísimas las problemáticas tienen que ver con violaciones y con ignorar descaradamente procedimientos que se supone que están reguardando el bienestar colectivo y la sustentabilidad ambiental y pues que simplemente no se cumplen y no se ponen en práctica no se sancionan cuando eso no ocurre y eso no es casual es que estamos funcionando de acuerdo a criterios de mercado digamos las discusiones comerciales son por ejemplo la legislación comercial termina cayendo encima del ambiental seguimos pensando la naturaleza como un tema parte del vinculado de la cotidianidad y de toda la forma de vida que tenemos y pues me parece que de lo más estratégico de lo primero que deberíamos de hacer es revisar digamos esas visiones tan fraccionadas y empezar a entender la interrelación que tiene la naturaleza y el tema mental con toda la organización de las sociedades y el altamente de la relación que tenemos con los recursos que tenemos alrededor y nada más quisiera terminar recordando que por ahí me parece que tenemos también a José Diego que es un dirigente campesino que nos ha acompañado en la organización de esta actividad que tal vez nos pudiera compartir algún comentario también porque me parece muy importante visibilizar digamos la existencia de movimientos campesinos que funcionan como una lógica de sustentabilidad de garantizar la comida sin arrasar la naturaleza sino más bien chineándole y cuidándole para cuidarnos a nosotros gracias Alejandra sí bueno muchas gracias bueno en el minuto sí bueno retomar el tema que el escenario sí es crítico en el escenario actual en temas ambientales y el escenario climático también es crítico es crítico y bueno no estamos caminando por lo menos a nivel de país en el camino correcto aquí se está implementando mucho la economía verde y el tema de las falsas soluciones y tenemos que buscar la manera de contrarrestar esa fuerza que está mucho al servicio del mercado sí concuerdo en que Costa Rica no es una isla digamos lo que pase en otros países nos afecta y lo que nosotros hagamos o no hagamos también les va a afectar entonces las soluciones hay que verlas como en muchos niveles y eso también es importante discutirlo hay muchos principios que se pueden aplicar así como las alternativas nosotros desde un trabajo que hacemos regional e internacional hemos trabajado mucho el tema la transición justa como podemos transitar hacia otro sistema de una manera justa para eso es importante hay principios que es importante retomar pero también incluso como lo decía Eva no podemos dentro de ese análisis y dentro de ese transitar hacia una transición justa pues hay que hablar de las desigualdades así como las distintas opresiones para que esas soluciones funcione tenemos que hablar de colonialismo tenemos que hablar de injusticia de género tenemos que hablar de raza tenemos que hablar incluso de clase para que un poco lo que nosotros vayamos trabajando tenga algún sentido e incluso pues también estamos discutiendo mucho dentro de ciertos espacios disputar la arena política y eso es importante también mencionarlo y bueno en el tema de las alternativas bien lo decía Eva lo decían los compañeros y Eva hay muchas alternativas a nivel de país tenemos montones pero también a nivel regional internacional hay muchos movimientos como el movimiento campesino que bien está incluso nosotros tenemos un representante de la vía campesina en Costa Rica también hay otros movimientos incluso la vía campesina una de sus estrategias es volver al campo y me parece muy importante retomarla como alternativa pero también hay otras alternativas como la de la economía feminista que son muy funcionales y que se pueden plantear y también muchas alternativas que hemos planteado desde el sector ecologista desde las comunidades campesinas y las comunidades indígenas que funcionan igual también recordar que cuando un gran porcentaje de los alimentos que nos comemos vienen de la producción campesina no viene de la producción más comercial ellos no son los que nos están dando de comer son otras las personas campesinos y campesinas desde las alternativas desde una producción menos pues contaminante pues son los que están llevando los alimentos a la mesa entonces quería mencionar eso nada más muchísimas gracias ya para ir cerrando había una sugerencia de Héctor preguntarle a don José me había escrito desde antes que lamentablemente no puedo entrar temprano entró un poco tarde pero bueno ya le consulté por el chat y por el whatsapp no he tenido respuesta pero muy brevemente don José un minuto si pudiera con lo que logró oír y escuchar y pudiera mencionar algo un minuto porque ya ya debemos de ir cerrando el panel ¿Usted es un saludo José? Gracias gracias un saludo a todos y a todas bueno estaba en una reunión como continuidad del movimiento de ayer es una realidad bueno aquí yo comparto como secretario de la UNAC con muchas actoras y actores los mismos principios y nada más quiero decirles bueno yo soy miembro de la vida campesina desde Costa Rica y entonces aquí hacemos un trabajo internacional en conjunto también preocupado porque mucho de cuido de la naturaleza pasa por la producción campesina y estoy preocupado como la situación que tiene que ver sobre todo con los impuestos y ahora con el cierre del comercio muchos campesinos están abandonando la producción eso quería compartirlo con ustedes entonces es más fácil para los que quieren adquirir tierras sobre todo los monocultivos en estos momentos empezar a comprar tierras a muchos productores de Costa Rica con precios de hambre muchas gracias por el espacio no opino más porque este no tengo los suficientes valores más bien gracias por la oportunidad y saludos a todos bueno de esta manera terminamos este conversatorio agradeciendo sobremanera a Lenín a Eva a Alejandra y a Edward que no está presente en este momento pero de esta manera cerramos un ciclo de tres conversatorios uno sobre la parte económica en el que nos ayudó Ana Rosa aquí presente y Henry que subo casi todo el conversatorio otro sobre la parte social que fue muy importante también para nosotros y otro sobre la parte ambiental de este día precisamente en procurar no reducir todo a lo económico todo a lo social o todo a lo ambiental sino poder dar una visión mucho más integradora más integral y más sistémica de esta manera esperamos que haya sido útil para todas las personas y un agradecimiento sobre todo a ustedes cuatro por habernos ayudado en esta tarea no sé si Héctor quería alguna foto o algo así pero Cisca y José que tienen ahí que quieren abrir cámara para terminar ya estamos muchas gracias Carlos muchas gracias muchas gracias a usted también y a Surbus Digital por la calidad del esfuerzo de comunicar para la democracia es el lema democracia participativa construyendo democracia a través de la comunicación muy bien Lenín muchas gracias saludos a todas y a todos buenas noches gracias un gusto compartir este espacio muchas gracias 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 gracias